Bienvenidos a CNS Noticias Tuluá con toda la información más relevante del centro y norte del departamento en nuestra emisión de hoy con los detalles de lo que pasó en Andalucía en otra noche de terrorismo en el valle además le contamos de toda la información deportiva, información sobre obras de mitigación en la región y más información de su interés. A continuación le presentamos nuestros titulares Otro atentado, una granada fue lanzada hacia una patrulla en Andalucía quienes la lanzaron andaban en una motocicleta Por una bala perdida, una menor de 8 años fue asesinada, autoridades investigan Pilas, en cámaras de seguridad quedó registrado robo con arma cortopunzante en Buga Crisis en salud, ¿qué va a pasar con los usuarios de Comeba? Gobernadora habla sobre el tema En deportes, América mañana se medirá a Pereira y Cortuloa sigue en alza y ya tiene su nómina para enfrentar a Jaguaris Mujer emprendedora Cámara de Comercio abrió una convocatoria para las emprendedoras de Tuluá En minutos le contamos Cámara de Comercio abrió una convocatoria para las emprendedoras de Tuluá Cámara de Comercio abrió una convocatoria para las emprendedoras de Tuluá